seguramente muchos de vosotros habéis conseguido este objeto en la isla de Iki pero claro se trata de un objeto coleccionable y no puedes ponértelo o si la cuestión es ¿podemos hacer algo para conseguir que este sombrero casa de suji sea totalmente nuestro y que te lo puedas poner? la respuesta es que sí recuerda que estamos colaborando con instant gaming para que puedas comprar juegos tarjetas suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios tenéis el link en la descripción del vídeo bienvenido a una guía rapidita donde podremos conseguir este nuevo sombrero casa de suji y como he comentado al principio será un objeto coleccionable que no podrás ponértelo pero eso solamente ocurre al principio antes de comenzar si te gusta mi contenido recuerda dejar un buen like y suscríbete al canal por cierto muy pronto estaremos en el modo rival en leyenda y si quieres participar únete a la comunidad de discord que te dejo en la descripción y ahora sí que si vamos al lío lo primero que tienes que hacer es avanzar un poco en la historia y hablar con este habitante situado en el refugio de fune el cual pues te activará la misión aguas turbulentas y aquí conocerá a una mujer llamada suji y como no haremos ningún spoiler tan solo te diré que tendrás que finalizar dicha misión tras acabarla se activará una segunda misión llamada la carnicería en la cual vuelve a aparecer de nuevo nuestra amiga suji finalizamos la misión y parece que nos hacemos con el sombrero casa de suji pero atento porque ahora mismo solo es un objeto coleccionable más y aquí viene la pregunta que puedo hacer para que sea totalmente mío muy fácil si nos fijamos en el objeto indica que se lo llevemos a su marido en la aldea que hay junto al faro del este por lo que iremos a esta localización que dejo aquí llamada aldea del reposo de los ladrones al llegar buscaremos un grupo de varios aldeanos junto a un árbol donde encontraremos una nota y tras leer dicha nota el sombrero casa de suji pasa a ser nuestro y listo como habéis podido comprobar es una guía muy sencilla pero necesaria si quieres conseguir todos los objetos de la isla de x espero que haya gustado como siempre un buen like y nos vemos en otro vídeo chao